Bien, buenas tardes. Mi nombre es Luis Felipe, buen nombre es Silva. Esta tarea, digamos que esta exposición la hago pensando en un planteamiento que me hizo el estudiante Santiago Vázquez, en la cual me preguntaba sobre si yo podía darle luces sobre qué es lo que yo pienso de la violencia, tanto ejercida por grupos legales como ilegales, cuál es mi perspectiva frente a eso, y digamos que qué opinión me merece el tema con respecto a lo vivido en Colombia. Entonces, cuando uno ataca el problema, pues uno realmente ve que el problema de la violencia no es que hoy exista violencia, el problema es que no se garantiza que en un futuro va a dejar de existir. Es decir, yo pienso que el problema de la violencia no es solamente tenerla, sino garantizar que no va a volverse a repetir. Entonces, esa garantía de no repetición debe darse tanto por actores armados como no armados. Ese es el objetivo básicamente de esta respuesta que le quiero dar a Santiago Vázquez, en su pregunta sobre qué puedo yo aportar o cuál es mi concepto sobre la violencia y los actores que están ejerciendo la violencia en Colombia, así conforme cuál es mi perspectiva para, digamos que poner un granito de arena sobre una reflexión que nos conduzca a pensar en alternativas para realmente erradicar la violencia en Colombia. Mi nombre es Luis Felipe Guanumén Silva, voy a hablar entonces sobre ese tema y voy a empezar hablando sobre una motivación. ¿Por qué para mí la violencia radica en las garantías de no repetición? Porque es que si nosotros realmente miramos, pues una de las cosas que quiero plantear aquí como una hipótesis en esta exposición, es que la garantía de no repetición es básicamente lo que lograría acabar con el flagelo de la violencia, tanto ejercido por grupos paramilitares, bueno, al margen de la ley, como por grupos institucionales, como las fuerzas militares y el ejército. La motivación es por qué yo hablo de garantías de no repetición como una de las formas de acabar con la violencia. Porque realmente, digamos que en términos de conflicto armado, pues en Colombia se ha trabajado mucho el tema de que se necesita conocer la verdad. Sin conocer la verdad no hay justicia. Se ha trabajado mucho el tema de, digamos que, de aplicar justicia si se conoce. Pero, ¿qué pasa? La garantía de no repetición involucra que se tenga que tener en cuenta no solamente esos elementos, esos elementos de conocer la verdad. Porque si bien es cierto la verdad, conocer la verdad se ayuda a mitigar el problema de la violencia, en el sentido de que se saben cuáles fueron las causas de esa violencia. Sin conocer la verdad no hay justicia. Todos los procesos requieren conocer los hechos. Entonces, es cierto, la verdad es importante para acabar con el flagelo, para ayudar. Es uno de los, digamos que uno de los parámetros que ayudan a acabar con la violencia, o por lo menos a tomar decisiones que nos conduzcan posteriormente a acabar con la violencia. O sea, el primer, digamos que el primer aspecto para acabar con la violencia es conocer la verdad. ¿Quién está ocasionando la violencia? ¿Quiénes están generando la violencia? Y de acuerdo a esa verdad, entonces, muy bien, con esa verdad se puede aplicar justicia. Si queremos una justicia realmente buena y efectiva, pues tiene que partir de la verdad. O sea, que el primer camino es conocer la verdad. Y en eso el gobierno colombiano ha trabajado y se ha trabajado, sobre todo en estos momentos, se ha trabajado y se han creado organismos para trabajar y conocer la verdad. Ahora bien, una vez se conozca la verdad, entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para nosotros, digamos que llevar a juicio a esas personas que han cometido esas injusticias? Entonces, se ha creado, por ejemplo, el marco especial para la paz, en el caso de ahorita, y antes, pues siempre ha existido el marco común normal de la paz. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿se ha trabajado la reparación? Eso es importante. Para evitar la violencia se debe trabajar la verdad, la justicia y la reparación. La reparación sí se ha trabajado en el sentido de que se ha mirado, incluso hoy en día, se ha mirado como la víctima, pues no tiene por qué ser victimizada otra vez. Se reconoce a la víctima, se le reconoce sus daños. La víctima puede hablar de, digamos que la víctima puede hablar de, puede hablar con el victimario. Eso es algo importante que antes no se había dado. Entonces, digamos que se han dado grandes avances en conocer la reparación. Incluso la víctima exige cosas. Eso es importante en la reparación. En la, sí, en la reparación. Pero digamos que, para mí, la perspectiva que tengo es que la violencia en Colombia no se acaba si no se cumplen los cuatro elementos fundamentales para solucionar un problema de violencia en un país. Para mí los cuatro elementos son conocer la verdad, con esa verdad aplicar una justicia correcta, reparar a la persona y sobre todo garantizarles pues que cuando esa persona cumpla su pena no va a volver a dársele, digamos que posibilidad de ser otra vez victimaria. Pero realmente yo pienso que en el cuarto tema es donde nosotros hemos tenido problemas serios. Si bien es cierto hemos trabajado la verdad, pues hemos trabajado la posibilidad de tener la verdad, de decirle al victimario si usted dice se le van a bajar las penas. Entonces, se han trabajado muchas políticas para que exista la verdad. ¿Se ha trabajado la justicia? Si se ha trabajado la justicia en el sentido de dar una justicia especial para el orden, para esos momentos de juiciamiento, para lograr que en estos momentos, pues la gente, digamos que se le aplique unas penas, digamos que acordes al momento histórico. ¿Se ha trabajado la reparación? Digamos que en este gobierno se ha trabajado más la reparación que en los gobiernos anteriores y hace diez años no se pensaba incluso en reparación. Pero la pregunta es, ¿no se ha trabajado en repetición? Es decir, para mí la violencia, la perspectiva que tengo es que la violencia no se acaba si no garantizamos de alguna manera que la repetición no se va a dar. ¿Por qué para mí es importante eso? Pues porque es que las anteriores nos permiten acabar con la violencia en un momento circunstancial. Pero ese momento circunstancial, que sería el de ahorita, pues es un momento que va a volver en un año o en seis meses, o incluso hasta en dos meses o tres meses, vuelve a la violencia si no se garantiza la no repetición. Entonces, garantizar la no repetición para mí es la perspectiva que ha hecho que los procesos de violencia en Colombia no hayan funcionado y se siga presentando violencia tanto por actores de las fuerzas militares como por actores de los grupos subversivos al margen de la ley. ¿Qué implica la garantía de no repetición entonces para una perspectiva muy personal? Para mí la garantía de no repetición implica más que la verdad. Es no sólo conocer las causas, sino eliminarlas. No sólo dar a conocer las causas, sino tomarlas en cuenta para el futuro. Eso es lo que no se ha hecho en Colombia. Entonces, para mí, la garantía de no repetición es realmente el punto de vista en el que la violencia va a terminar. Ahora bien, más que justicia, la garantía de no repetición es no sólo pagar una condena, sino dejar de actuar mal. ¿Qué se está haciendo para que las personas tomen conciencia que no deben seguir actuando mal? ¿Qué se está haciendo para no solamente dar tranquilidad institucional, que es lo que da, por ejemplo, una prisión, sino tranquilidad a la víctima? Porque es que el victimario sale y vuelve a agredir a la persona. Entonces, ¿qué se está haciendo para eso? Y para mí eso tiene que ver con políticas de garantía de no repetición que no se han tenido en cuenta. Entonces, la garantía de no repetición es no sólo antes reparar, pensando en el presente, sino garantiza un futuro mejor. Es decir, lo que se está haciendo en los esfuerzos de paz, lo que están haciendo es buscando una forma de tener justicia ahorita. Pero si no se piensa en las garantías de no repetición, pues se va a tener y se va a disparar una violencia en un futuro mucho más tenaz. La garantía de no repetir eso en un futuro es pensar, y no solamente en el presente, sino pensar en el futuro. Es decir, que la garantía de no repetición permite reparar, digamos que de tal manera que el proceso de paz no solamente se inicie, sino que se garantice su sostenibilidad. En ese sentido, pues la visión que tengo yo personal para responderle a Santiago Vázquez es que la garantía de no repetición para mí es justamente el centro del talón de Aquiles por el cual los procesos en Colombia no han funcionado y los actores armados siguen infringiendo las normas. Ahora bien, los escenarios, hay que comprobar esa teoría que estoy mostrando yo. Bueno, entonces yo también, yo soy profesor de la Universidad Estrital y por eso cuando hago una afirmación me gusta tratar de dar una explicación un poco más clara sobre por qué yo hablo de eso. Cuando yo digo las garantías de no repetición, tengo que hablar de los escenarios en donde es importante la garantía de no repetición. Pues para ver, por ejemplo, por qué es importante. Entonces, la garantía de no repetición, hay muchos escenarios, incluso estos son unos de los tantos, pero hay muchos escenarios donde es importante. Por ejemplo, donde los infractores tengan el poder en un futuro. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso entonces donde los infractores que ahorita están cometiendo penas, están cometiendo abusos, pues purguen sus penas, pero en un futuro tengan el poder? Entonces hay que garantizar para que la garantía de no repetición debe verificar para que cuando esos actores armados tengan el poder, entonces no continúen infringiendo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un escenario donde a la sociedad se le olviden las causas de las violaciones? Pues en ese escenario, otra vez se vuelven a dar la repetición de las acciones violentas. ¿Qué pasaría donde los actores violentos quieran volver a sus actuaciones violentas? Entonces, ¿qué les impide? Pues nada. Entonces nosotros necesitamos pensar en las garantías de no repetición como el centro para acabar la violencia. ¿Qué pasaría donde la sociedad no crea en el proceso? Pues si la sociedad no cree en el proceso es justamente porque las garantías de no repetición no se están dando. ¿Qué pasaría donde una potencial víctima tenga miedo? ¿Por qué tiene miedo? Porque ellos saben que no se tienen garantías de no repetición. Ahora bien, ¿qué pasaría donde una víctima quiera ejercer sus derechos? Los puede ejercer ahorita, puede pedir que le restituyan la tierra, pero lo más probable es que esa persona que le quitó la tierra venga mañana y le pegue un tiro y lo mate. Entonces, por eso tenemos que pensar en las garantías de no repetición. ¿Qué pasaría donde las víctimas estén en riesgo de ser victimizadas? Pues lo hacen tranquilamente ahorita porque no se están pensando en las garantías de no repetición. ¿Qué pasaría donde los grupos quieran desprestigiar el proceso de paz? Pues, ¿por qué hay grupos que quieren desprestigiar el proceso de paz? Pues porque son grupos que quieren seguir infringiendo la ley y una de las formas para seguir infringiendo la ley es que no se garantice que no van a repetirla, no se impida que en un futuro vuelvan a ejercer la violencia. Eso es lo que están buscando y por eso hay mucha gente, la gente que quiere seguir infringiendo la ley, son gente que obviamente está en contra de un proceso de paz. Ahora bien, donde la violación sistemática es, digamos que totalitaria, donde la violación sistemática es completa, pues realmente es porque tenemos una cultura de ni pensar el problema de garantías de no repetición. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, ¿qué han planteado, por ejemplo, los acuerdos? Pues digamos que los acuerdos han mirado mucho la parte de mirar la verdad, la justicia, la reparación, pero los acuerdos no se han centrado en mirar el problema de la no repetición. Ahora bien, por eso necesitamos hacer una investigación jurídica sobre, digamos que las razones por las cuales se ha seguido presentando el problema de no tener garantías de no repetición. Permitir hacer una mirada retrospectiva sobre el tema es algo importante que ayudaría a resolver el primer problema que me plantea el estudiante Santiago Vázquez, en el que me dice, trate de analizar cuáles son esos posibles inconvenientes que han tenido a Colombia surgida en un mar de penas y de violencia históricamente. Tanto violencia ejercida por grupos paramilitares, bueno, por grupos subversivos al margen de la ley, como por grupos armados. Pues realmente cuando uno hace una retrospectiva histórica, entonces uno puede observar, digamos que en Colombia, pues hemos tenido muchas, muchas, muchas etapas y todas violentas. Una etapa uno, una etapa dos de violencia, unas etapas supremamente violentas, pero realmente si miramos la historia en esta diapositiva, digamos que se ve nueve etapas. Y de esas nueve etapas solo hay una etapa en la que se logró que realmente un grupo armado dejara la violencia. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros no entendamos que la historia nos enseñó que hicimos nueve experimentos? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho experimentos. Hemos vivido ocho etapas, yo la dividí en ocho etapas. Hemos vivido ocho etapas de violencia en Colombia y de esas ocho etapas solamente una etapa ha sido fructífera y ha logrado y ha conducido a un cese realmente oportuno y duradero de la violencia por parte de un grupo armado. Veamos a ver en forma rápida para que, para que garanticemos que, que nuestra posición es coherente y estamos hablando del proceso de Colombia justamente de por qué las garantías de no repetición para mí es la visión que, que de pronto solicita Santiago Vázquez, que es mi visión para poder tener un país libre, sin violencia. La visión retrospectiva en la parte uno, pues nos muestra que se hicieron muchos procesos, pero esos procesos, pues digamos que en el año 84 se hicieron muchos procesos de paz. Incluso aquí tengo algunos resumidos, pues se hicieron cosas buenas, no digo que no, se hicieron cosas buenas. Vea, por ejemplo, la FARC-EP en el Aurelio y Meta en el 84 se hicieron procesos de negociación. Yo me acuerdo que el M19 también hizo una negociación en 1985. Se hicieron muchas negociaciones, pero ¿qué pasó al finalizar todas esas negociaciones? Pues que, que concluyen matando dirigentes de la Unión Patriótica. Concluye con la toma del Palacio de Justicia. ¿Y por qué se concluye con eso? Pues la pregunta sería, ¿por qué se concluye? Pues la respuesta es muy sencilla, porque se incumplió lo pactado, porque dijeron que no iban a agredir a los que ocasionaron la violencia y después empezaron a agredirlos, porque empezaron a matar dirigentes de la Unión Patriótica, porque se repitieron los hechos violentos, porque faltaron garantías para ejercer la oposición, porque se repiten agresiones a grupos armados desmovilizados, porque se repiten ataques a la población civil, porque se repiten ataques militares. Por eso, en esa época histórica, creo yo que la visión retrospectiva nos muestra que fue un fracaso. Otra parte, por ejemplo, también histórica en Colombia, fue la parte de 1987, 1987, cuando entran las FARC a negociar, que fue un proceso que puso una perspectiva en Colombia como un país que quería salir del problema. Pero finalmente, pues incluso hasta el 87 se crea la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para dialogar. Pero finalmente todo eso fracasó. ¿Y por qué fracasó todo eso? Pues porque no hubo fechas para dejar de reincidir. Es decir, no fue claro la reglamentación colombiana en que a partir de qué fecha se deje reincidir. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las garantías de no repetición no se dieron. O sea que estoy comprobando, digamos, que finalmente la radicalización de las FARC, el conocido de la Unión Patriótica, todo eso fueron las consecuencias de no haber pensado un proceso de paz, analizando la perspectiva de no volver a repetir ese tipo de cosas. Y entonces otra vez volvió la violencia por parte de grupos militares, al margen de la ley, y por parte de grupos con el aval del Estado. Entonces, realmente podemos seguir haciendo la parte histórica, pero pues yo quiero dar una respuesta a Santiago Vázquez, digamos que muy breve. Y la visión retrospectiva en la parte 3, que yo le llamo como el periodo 3, es el periodo que podríamos analizar con detalle aquí, en el que nosotros vemos que se hizo un acuerdo, por ejemplo, de paz en 1990. En 1990 se hizo la desmovilización del M-19. Se creó algo interesante e importante, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, que incluye a los desmovilizados. Eso fue importante, incluir en la Asamblea a los desmovilizados. Y fue cuando se creó el Partido Político de Alianza Democrática M-19. Pero, ¿cuál fue la razón del éxito en esa época? Y digo, ¿por qué fue éxito? Porque se condujo realmente a la desmovilización del M-19 como grupo armado, y se logró incursionar en ese grupo como un grupo en la política. Pero, ¿cuál fue la razón del éxito? Pues que la gente confiaba en el M-19. Es decir, las palabras del M-19 eran tomadas como palabras de fe. No tenía errata alguna. Es decir, la gente confiaba que el M-19, si dijo que no va a reincidir, es porque no va a reincidir. Entonces, las garantías de no repetición se daban desde el punto de vista de la confiabilidad que brindaba ese grupo. Y, efectivamente, los hechos del M-19 comprobaron también históricamente que las garantías de no repetición se daban. Es decir, logró demostrarle a la población que no reincidía. La Carta Magna del 991 respaldó la iniciativa del M-19. Y el M-19 defendió la democracia, que fue algo interesante, y decidió no reincidir. Y eso involucra que la garantía de no repetición, para mí, es la visión retrospectiva que nos permite entender el problema en Colombia y nos permite darnos cuenta que, gracias a que no se ha hecho un énfasis en la parte jurídica, de cuándo va a dejar la violencia y cuándo un actor debe entregarse, pero cómo debe hacer para que no vuelva la violencia, eso es lo que ha hecho que en Colombia los otros procesos fracasen. Si nosotros miramos históricamente, pues, para irnos más allá, por ejemplo, cuando una disidencia del ELN vuelva a participar, pues, todo volvió a fracasar más adelante. ¿Y por qué volvió a fracasar? Pues, porque volvieron a asesinarles combatientes, el 12% fueron desfiliados, amenazados, torturados. Entonces, cuando la gente se quiso, digamos que salir del ELN, los pocos que se salieron a disidencia que logró salirse, pues, 64 miembros fueron asesinados. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la radicalización de la violencia contra esos actores armados. Y entonces, bajo esa perspectiva, pues, vemos que esa etapa histórica fue un fracaso. Después, otra etapa histórica, otro fracaso. ¿Y por qué otro fracaso? Porque se hicieron, por ejemplo, yo me acuerdo que hicieron los acuerdos del Caguán con las FARC. Y la zona de distensión, pues, lo que hacía era, daba garantías de repetición. Entonces, justamente, como la zona de distensión daba garantías de repetición, pues, obviamente, se disparó más la violencia. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo que en el gobierno de Álvaro Uribe, en el 2005, 2008, pues, ya había este panorama tan oscuro y tan negro en Colombia que la baja credibilidad de organizaciones estatales para exigir la no repetición, pues, era totalmente, esa baja credibilidad era totalmente casi que mayoritaria. Los actores violentos salían favorecidos y tenían garantías de continuar la violencia. Entonces, pues, pues, incluso tenemos ahorita que eso se comprueba, la gente dice que eso no existe, pero eso existe porque existen los falsos positivos. Entonces, se comprueba que tenían, que estaban esos actores violentos favorecidos y tenían garantías incluso institucionales para continuar la violencia. Y, pues, en la visión ya ahorita, por ejemplo, de Juan Manuel Santos y de Duque, pues, digamos que se tuvo, sí, un premio Nobel de Paz, no decimos que no, pero las garantías de no repetición se dieron, ¿por qué? Pues, no se siguieron dando porque se dieron otra vez posibilidades para que estos actores armados pudieran seguir otra vez infringiendo la ley gracias al hecho que, pues, al hecho que no entregaron todas las armas. Entonces, el hecho de no entregar todas las armas quiere decir que Colombia no ha pensado realmente en una legislación que piense en las garantías de no repetición. Y, pues, en este momento, pues, el gobierno Duque, pues, no ha iniciado así como procesos serios de paz. Pero si los inicia, la única forma para salir del meollo es que tenga en cuenta todas estas cosas históricas de la verdad, la justicia, la reparación, pero que tome en cuenta las garantías de no repetición como la gran, digamos que la, la, el gran centro para atacar el problema verdaderamente. Si atacan estos problemas, la verdad, la justicia y la reparación, pues, se logra, se logra una, una justicia, un paño de agua tibia, pero si se piensa en la no repetición, se garantiza la sostenibilidad de ese, de esa, de esa paz. Entonces, digamos que, pues, volviendo otra vez a la, a la, a la pregunta de, de, de qué, de Santiago Vázquez, pues, podíamos pensar que realmente la visión desde el punto de vista académico como es el caso mío que soy ingeniero de sistemas, pues, es una visión, digamos que, pragmática en la que yo divido la historia y veo que el único tiempo en el que hubo una paz duradera fue cuando se tuvo en cuenta las garantías de no repetición. Ahora bien, esto cómo me ha afectado, pues, a esto, esto nos ha afectado sobre todo en las universidades públicas, en las universidades públicas como en la que yo trabajo, yo trabajo en la universidad distrital, pues, me ha afectado notoriamente en el sentido de que llegan grupos armados que uno desconoce cuando están haciendo movilizaciones y a veces llegan a coger a la población, sobre todo de primeros semestres, que no conocen bien el asunto, que no tienen una visión, digamos, que clara y centrada de la realidad y les lavan el cerebro e incluso los motivan y los incitan a la violencia, que es algo terrible. Es decir, nuestras instituciones de educación superior han sido el foco de violencia y la violencia se ha garantizado por parte de estos grupos armados en el sentido de que muchos de nuestros estudiantes simplemente no hacen nada por temor o por miedo, por lo que sea, no hacen nada frente a estos grupos armados. Entonces nosotros como Colombia tenemos que mirar la forma como garantizamos que el pueblo sea consciente que nosotros necesitamos implementar medidas de garantías de no repetición y eso realmente sí permitirá que Colombia tenga un país en paz y libre. de no repetición de no repetición y libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!